Uy, la gente se está vistiendo ahorita de Halloween De disfraze Le voy a preguntar a Joao ¡Joao! Pero bonito, eso no es disfraze ¡Joao! Uy, dónde estará este muchacho Que se pierde Uy, ni que la casa fuera de dos pisos ¡Joao! Porque todo gran poder Conlleva una gran responsabilidad ¡Te lo hice! ¡Súpermán! ¡Súpermán quemadito! Ay, mami, comenzaste con tus cosas Pero bueno Es que el Superman es blanco Y guapo, robusto Y muy, o con ojitos Te faltaron los ojos de contacto No, mami, pero actualmente vivimos en un mundo Donde todos somos iguales Ah, bueno, eso sí es verdad, mijito Pero te queda bien ¡Verdad! ¡Oye, está bonito! ¿Y qué celebramos? Mami, no sabes Mami, estamos en el mes de Halloween Ah, sí Donde todo el mundo Niños, adolescentes, adultos Se disfrazan de sus personajes favoritos Como Rapunzel La Cenicienta Superman Batman Hasta Chucky Hay unos disfrazes Bien Aterradores Disfrazes bien bonito Pero yo me quise disfrazar de mi Superman Porque yo desde chiquitito Siempre quise ser como él Siempre te ha gustado así Uy, mijito, qué bonito Sí, mami Mijito, ¿y a mí? ¿No me compraste un disfrazo? Es que no sé de qué te quieres disfrazar Hay un personaje que siempre me gustó de pequeñita No, mami, ya sé Yo tengo una idea Hay un personaje que yo vi sus películas ¿Cuál? Es un personaje grande Fuerte Protege a todos los que tiene en su alrededor Como yo Y es un rey de la selva ¿Sabes quién es? ¿Quién? El King Kong Ya te pasa, muchacha mierda No, mami Ya te pasa, te pasa No, mami, pero en verdad Te quedaría bien King Kong Porque King Kong, él, él Claro que él es famoso y todo Pero tampoco así Sí, él es feíto Y es bravísimo ¿Sabes a quién también, mami? ¿A quién? Este personaje me lo vi en una película muy bonita ¿A quién? A Rasputi ¡Ah, no, por allá! ¡Maldriado! No me respetas No, te caería muy bien Rasputi Rasputi está muy gordisísima Sí, mami, pero ella es una mujer fuerte ¿Y qué haces? Mira, mejor Yo vi un personaje muy bonito Que siempre me ha gustado La mujer maravilla Linda Ella en sus tiempos Ella defendía a su pueblo Una mujer guerrera Muchona, chapalante Nunca se rendía Yo me siento identificada con ella Como muchas mujeres nos sentimos identificadas Sí Ese es el traje que quiero, mi hijito Sí La mujer maravilla, sí Yo me vi todas sus películas Guapa, linda Hermosa, con un cuerpazo Un cuerpazo Divina Ese quiero ese personaje, mi hijito La mujer maravilla Entonces, mami, te vas a disfrutar de la mujer maravilla Sí, hijito Vamos 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 O sea, que nos vamos a disfrutar De la mujer maravilla Y ya está mi traje, mi hijo Uy, mami, pero ¿quién te dio ese traje? Mis puertas afuera Le pegué una llamadita y me lo trajo Pero, mami La mujer maravilla nunca tuvo puertas afuera A ver, mi hijito Lo que pasa es que la mujer maravilla En esos tiempos No quería que nadie se vea Pero sí tenía Un amorcito Pero ella nomás lo veía de lejos Y le quisiera el ojo Y le hacía maravillita Así es Yo puedo tener mis puertas afuera La mujer maravilla también tiene Pero te queda lindo Y sabes que lo más importante, mami Que no solo tú eres la mujer maravilla Sino todas las mujeres que nos ven ahí Somos guerreras, luchadoras Por nuestros hijos Por nosotras mismas Así que si no tienes puertas afuera Y no tienes hijos Lucha por ti mismo Verte guapa, verte hermosa Y también, pues Por ahí, algo que te salga Y sabes que tú eres una mujer maravilla ¿Por qué? Porque luchas por tus hijos Trabajas duro Y así que no trabajes Eres una ama de casa hermosa Que hace todo lo posible Para que tu familia Y los tuyos se sientan muy bien Y salves tu casa Y salves tus hijos también Oye, mami Entonces yo soy un hombre maravilla Ay, mijito No, mejor quédate así Mi negrito Superman Así me gusta así mejor Sí Sí, pero te queda bonito el traje Sí, mami Tú me vas a salvar de todo ¿Sí o no, mijo? Sí Y los dos Vamos a luchar Por la justicia Y por la cocina también Vamos a limpiarla Sí, vamos a ver Ya, pero tú No, no, mijito Ya, no Yo me voy a la cocina A salvar la cocina Y tú me salvas la sala A limpiar Vamos, mijito Se acabó Ya, por ahí vamos A trapear todo Quiero todo limpio Que yo me vea la cara Que yo me vea la cara en el piso Vamos, pinoclin vaya Vaya esperanzito Pero Superman no hacía esto No, mijo, nada Superman también cocinaba Y hacía sus cosas Cuando ya terminaba de trabajar A Superman Y yo me voy a la cocina Ah, no Ah, no ¡Gracias!